¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Tengo que bajar Aquí y matarlos a todos Eso dijo Porque no entiendo muy bien El inglés Y lo saben No les dejan cerrar las puertas ¿Qué? Masacre en Texas Interesante Me desestimé la comprensión de los subsystems de Halo Ellos cerraron las puertas Y no tenemos suficiente poder de fuego para los que se acuerdan Cortana a Keys Sí, cortan Cortana ¿Tienes encontrado el centro de control? Negativo, Capitán El Covenant ha impedido nuestro progreso No podemos proceder si podemos disablar este sistema de seguridad Ajá Entendido, todavía estamos en marcha con el objetivo Puedo estar sin contacto cuando lleguemos Aquí están tus órdenes Quiero que utilicen cualquier manera necesaria para forzar tu camino a la posibilidad y encontrar el centro de control de Halo Tenemos que llegar al centro, antes del Covenant Y la falta de errores no es una opción Echo 419, las equipos de ground Estaré en la estación y guardaré un cuidado para el Covenant Segunda squad, listo de rodar A pronto que todos están en la parte superior El Z se ve seguro, señor Nada está moviendo Buena suerte, chicos Ah, ahí está No, no, perdón ¿Por qué jodidas no me abrimos? Necesitamos encontrar la seguridad de la seguridad para abrir esta puerta Ah, ya se abrimos Ah, joder, puta madre No, por aquí no No Jodida puerta desgraciada Pim, 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 pim Piri, pim, pim Piri, pim, pim Piri, pim, pim Bueno, lo que consiste, chicos Creo que tengo que ir a A buscar unos botones Con unos Un comando Comando, no Este, este Un tablero de controladores Abrir la puerta Fregarme a todos Y salvar el Vergas, está temblando Está temblando, chicos No, fuera de coto, fuera de coto Está temblando Oh, no mames No mames Vergas A ver, chicos Voy a poner pausa el video Y ahorita volvemos A ver, chicos A ver, chicos A ver, chicos Gracias.